El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar Pareciera que el cielo se fue olvidando como llorar Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover Y vuelvan a la vida todas las hojas que hay por crecer Bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Llueve, 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 nadie se mueve Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa Llueve, llueve, nadie se mueve Que si no se llora la pena Se convierte en condena Llueve, llueve, nadie se mueve El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más Se ha quedado quietito todo pelado porque será La tierra, la tierra está tan seca La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar Pareciera que el cielo se va olvidando como llorar Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve Para salvar al arbolito que se muere Llueve, llueve, nadie se mueve Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa Llueve, llueve, nadie se mueve Si no se llora la pena Se convierte en condena Se vuelve, llueve, nadie se mueve Si después de la lluvia sale la luna Y la tierra iluminada habrá un sendero para seguir Andemos como soldados por el camino Que el árbol vuelve a vivir Que el árbol vuelve a vivir Llueve, llueve, nadie se mueve Llueve, llueve, nadie se mueve Que el agua moja la plaza, así la muerte se atrasa Llueve, llueve, nadie se mueve Que si no se llora la pena Que si no se llora la pena Que se convierte en condena Se vuelve, llueve, nadie se mueve Que el baile la gente que baile la plaza, así la muerte se atrasa Llueve, llueve, nadie se mueve Que el baile la gente que baile la plaza, así la muerte se atrasa Llueve, llueve, nadie se mueve Llueve, llueve, nadie se mueve En orden estaba la casa, pero sin vida la plaza Llueve, llueve, nadie se mueve El árbol se está secando Porque el cielo no está llorando El cielo no está llorando Nadie se mueve El cielo no está llorando Llueve, llueve, nadie se mueve Ocho El cielo no está llorando El cielo no está llorando Y el cielo no está llorando El cielo no está llorando